Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el tercer, cuarto episodio, cuarto episodio, perdón, cuarto episodio de Prisons Y bueno, en el anterior episodio estuvimos consiguiendo un montón de, bueno, de monedas Y en este episodio lo que voy a hacer va a ser, me he comprado un pico de hierro Joder, que pesado, con un pico de oro Y voy a mirar un poco de hierro Voy a vender este hierro, para este hierro lo que va a hacer va a ser subvencionarme, por así decirlo Porque lo que voy a hacer va a ser comprarme otro pico de oro O voy a usar este mismo, no tengo ni idea, creo que me voy a comprar otro Y voy a ir a la zona PVP, ¿vale? Ahora lo que quiero es irme a la zona PVP con un pico de oro y con 100 monedas que me sobren, ¿vale? Porque puedo morir, así que si me sobran monedas, mucho mejor Voy a mirar todo el hierro para ver si sale rentable este pico o no Porque tenía mis dudas y no sé hasta qué punto vender hierro te sale rentable Porque es verdad que 100 bloques de hierro te dan 700 monedas Pero no sé cuántos de hierro puedo mirar con un solo pico O sea, de momento llevo 25, 26 con este Venga, de momento dudo que me salga rentable Pero bueno, yo lo pruebo igual No sé cuál mina más rápido, el de oro o el de diamante Pero bueno, supongo que en toda regla te va a salir más rentable el de diamante Pues vale 3.500, ¿sabes? O sea, no sé hasta qué punto Pero seguramente sí Venga, 33 bloques hemos conseguido minar Si por cada bloque me dan 7, 33 por 7 Pues ni idea, ni idea la verdad Me dan 7, ¿no? No tengo ni idea, di 270 o algo así 231 Bueno, 231 monedas Acabamos de perder aquí 69 monedas Acabamos de perder aquí lo tonto Pero bueno, es lo que hay Bienvenidos a Lifeboat Algo han de decir en el chat que la TNT cuesta 745 minecoins No sé hasta qué punto esto está bien No sé qué te da la TNT Supongo que la gente que deja vacíos Es decir, que mina la zona de abajo usa TNT Pero no sé si la TNT es infinita Espero que sí Porque si te cobran 745 minecoins Y la TNT no es infinita Lifeboat De verdad tenéis un problema, ¿eh? O sea, imaginaros Este minijuego es de pago Y sigue habiendo cosas de pago dentro de él O sea, aquí está el nivel del servidor ¿Sabes? Bastante triste, la verdad Es como te... Te... Hago pagar un minijuego Que no es el juego entero Es un minijuego Es como un pequeño DLC Y dentro del DLC Hay micropagos Y es como... GG, ¿sabes? Gracias, tío Gracias por cobrarme Un ojo de la cara Por jugar a tu minijuego Pues nada Ya os dije Voy a intentar jugar lo máximo posible a esto Para subir el máximo nivel Y bueno Ahora estoy con el survival con subs y tal Así que estoy un poco ocupado Pero en cuanto pueda Pues me voy a poner En cuanto pueda De esta semana, evidentemente Me voy a poner a saco Con esto, ¿vale? Así que nada Vamos a minar esto por aquí Vamos a minar un poquito de carbón Ya tenemos 30 de carbón Yo creo que tenemos ya de sobras Para ir a la zona de PvP Y intentar minar algo Pero bueno Vamos a romper el pico No sé si animarme a conseguir aún más Yo creo que me voy a animar Para conseguir aún más monedas Pues para estar seguro Estar seguro de... De no liarla Así que nada Vamos a conseguir por aquí Perfecto Minamos por aquí Perfecto Ya casi se rompe el pico El pico me da para minar 50 bloques, ¿no? Pero yo creo que ya estaba gastado No sé Me da para minar 55 bloques, creo No sé Bueno, se me ha roto 40 bloques de carbón No está nada malo Porque cada bloque de carbón me dan 5 Por lo cual hemos conseguido 200 monedas Así que nada Vamos a ir por aquí Bueno, 200 monedas Me acabo de meter un triple No tengo ni idea La verdad Lo he dicho aquí muy rápido 200 de oro Sí señor Vamos a ir aquí Tengo suficiente para un pico de... De hierro Eh... Joder De... Lo siento, de verdad De oro Pero bueno Me voy a comprar aquí un pico de madera Voy a minar aquí bloques cutres Tampoco me interesa Lo que quiero ahora mismo Es haber comprado este pico Y romperlo rápido Para vender todo lo que consiga Y irme ya con un pico de oro Ahí a la zona PvP Así que nada Como veis El pico de madera se gasta bastante rápido Tenemos 331 de madera Eh... Ahí de oro Estoy hoy un poco lioso Lo siento Madre mía Iba a decir Lo gente mucho O sea Lo siento mucho Eh... Si tiráis atrás De verdad Podéis comprobar que iba a decir Lo gente O sea De verdad Lo siento Eh... Tampoco depende de mi Pero bueno Es lo que tiene Eh... Grabar 3 videos al día Vamos a romper bloques por aquí Perfecto Aunque bueno Creo que el canal Está yendo bastante bien Hace mucho que no veo Las analíticas Pero bueno Eh... Las estadísticas Como le queráis llamar aquí Eh... Le dice analíticas Así que nada Eh... Supongo que se llamará así No tengo ni idea Pero bueno Yo le llamo estadísticas Hace mucho que no las veo Eh... Sinceramente Pero bueno Eh... Si que verá que temas Ups Hemos bajado un poco Si mal no recuerdo Eh... No hemos conseguido llegar a 10 subs diarios Lo cual me pone un poco triste Porque era mi objetivo desde un principio ¿No? Llegar a los 3 subs diarios Pero bueno Eh... Llevo subiendo 3 videos diarios Desde hace ya bastante tiempo El canal está yendo bastante regular Y no sé como vamos de visitas Por... Por mes Pero bueno Supongo que iremos bastante bien No tengo ni idea Repito No tengo absolutamente ni idea Pero bueno Está claro que desde que he empezado A subir 3 videos al día El canal ha pegado boom ¿Vale? De suscriptor De suscriptores no tanto En plan en cuanto a suscriptores No ha pegado tanto boom Como yo esperaba Pero sí que ha pegado boom En cuanto a visitas ¿Vale? Eso es una realidad Pero no sé por qué no ha pegado boom En cuanto a subs La verdad No sé si es que el contenido No es bueno O no sé No lo entiendo Pero bueno En teoría si tienen más visitas Deberías ganar más subs Pero no sé si la gente nos anima Es lo que hay Eh... Vamos a minar por aquí Ya os digo Prisons va de esto O sea... No tiene más De ir minando por aquí De tranquis Ir minando bloques de carbón Ahí estamos Y poco a poco Vamos avanzando Y con calma Aquí sé que hay mucho hierro Y tal Y que podría comprarme Ahora un pico Tranquilamente De madera De madera Soy tonto otra vez De piedra Pero bueno Es lo que hay ¿Veis? Ahora mismo no puedo huir Tío ¿Y ahora qué hago? O sea ¿Ahora qué hago? ¿Qué tengo? ¿Que usar este bug? A ver ¿Usar este bug para subir? Tío En plan Buah Y encima no se puede usar Dios Esto va a ser un infierno Vamos a subir Vale Perfecto Vamos a subir un poco más Va Muy chungo esto ¿Eh? Vale Vamos a Subir Vale nada Lo he intentado Ah no Si hay escaleras Ahí Espérate Espérate Vamos a ir Podría haber revisado bien la zona Antes de empezar a hacer gilipollas Pero bueno Venga gente Vamos a ir a la zona pvp Cuarto episodio creo Nos vamos ya por fin a la zona pvp Venga Vamos a Comprar el pico de Oro Y Nos vamos a ir a la zona pvp Tengo ya 200 monedas tranquilamente Por si la lío Así que nada Barra pvp 285 De hecho Así que voy bastante bien Aquí envío un full diamond Entonces lo que tengo que hacer Es tirarme Minar un bloque Y volver a subir ¿Vale? Para poder volver a comprarme Otro pico de hierro La gracia sería minar Todos los bloques posibles De una ronda Pero claro Evidentemente vamos a ir Bloque por bloque Así que nada Minamos aquí Un par de bloques Y volvemos a subir Tranquilamente No hay prisa No hay prisa gente No veo a nadie Vamos a vender Los bloques Antes de liarla Ojo Cuidado con los lagazos Que antes me han tirado Pero bueno Vamos a vender esto Vamos a vender esto Vale pues Ahora ya sí que sí Vamos sobrados Vamos sobrados Vamos muy tranquilos Ahora mismo Ahora si me muero No me importa Porque tengo monedas suficientes Para comprarme otro pico de oro Vamos a ir con calma Cuidado que este no me mate Está como mucho de Te voy a matar Vale Ha usado el libro No sé dónde está Pero bueno No sé cómo va lo del libro De momento no lo voy a mirar Quiero jugar esto con tensión Vamos a mirar este bloque Perfecto Cuidado Está todo lleno de telarañas Por eso Me estoy Me estoy cayendo en ellas Joder Mucho cuidado Vamos a mirar bloque Vale Hemos tenido suerte Porque nadie ha venido por nosotros No sé cuál vale más El bloque de diamante O el de esmeralda Pero bueno Vamos a seguir minando Vamos a subir No, no, no Por favor Por favor Por favor No me mates Que ahora tengo tres bloques Vale Bien Bien, bien, bien Tenemos tres bloques más Uf Esto poco a poco Gente Que no tengo armadura Me pueden matar rápido 270 monedas Que esto son 740 Tenemos ya para un pico de piedra No sé hasta qué punto Nos podríamos chetar Este es el tío del anterior episodio Creo Que estuvo aquí intentando Matarnos De hecho creo que lo hizo Bueno, no, no Caímos por un bug Y luego nos mató El tío Un tío Un Steve No sé cuál era Pero bueno Nos mató un Steve Vale 740 monedas Tengo de sobras Ahora mismo, gente Tampoco de sobras Pero bueno Vamos muy, muy bien A ver How do I get food Pero si no No hay hambre, chaval Estamos en pacífico Vamos a tirarnos por aquí Vamos a coger esto Vale Creo que los de esmeralda Valían más Así que nada Vamos a mirar por aquí Perfecto Ojalá no me maten, eh Vamos a Vale A ver Vamos a No vi a nadie O sea que voy a mirar un poco más Voy a seguir mirando Sé que estoy siendo un poco codicioso Avaricioso Perdón Codicioso Pero bueno Lo quiero Lo quiero dejar esto finiquitado Venga, vamos a subir Viene el jugador a tirarnos Vale, no No he tenido tiempo No he tenido tiempo Ya está dando la vuelta para Buah Qué liada Qué liada No, por favor Qué liada No, tío No sé si voy a poder salir de aquí, eh Lo veo muy chungo Yo creo que estoy muerto Estoy muerto, ¿verdad, gente? Vamos a intentar salir por aquí Estoy muerto, ¿verdad? Buah Qué liada, tío Otra vez me he caído por la gafo Esto no vale, eh Esto es bastante injusto caer por la gafo Pero bueno Yo solo lo digo Vale, aquí hay una telaraña Pues no sé por dónde ir, gente Voy a ir por aquí Voy a cruzar en medio de la telaraña Aquí hay un jugador, eh Ojo, no Que no baje, porfa Esto no lo puedo minar Pues voy a minar Nada Es que como baje me mata, eh Como baje ahora mismo me mata Está ahí Ojo, ojo Un jugador Estoy shifteando, eh Vale, vale, vale Vale, un jugador Le ha ido por detrás Y le ha tirado Y a mí de momento no me han visto Que no me vea, por favor Ojo Ha usado el libro Ha usado el libro Vale Repito No voy a usar el libro Porque me parece un poco guarro Voy a subir Que no me tire, por favor Que no me tire Vale Oh, 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 oh Pues catorce bloques Vale, catorce bloques Tenemos ahora Pues nada Lo voy a dejar por aquí Catorce bloques, eh Nos acabamos de forrar Sinceramente no sé cuánto dinero es esto Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Si es así Vamos a vender los bloques Seiscientos trinta Seiscientos sesenta y cinco Madre mía Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós